¿Qué es el Papa Francisco? ¿Qué es el Papa Francisco? Y que todos nosotros como ciudadanos también, ojalá nos signifique la Semana Santa, una actitud comprometida en cuanto a nuestro voto y que renovar la democracia no es solo cuando nos acercamos a instancias electorales, sino que es asumir cada uno el compromiso cotidiano en grandeza de nuestra patria, de nuestra nación, de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.